Vamos a ver, diagrama del mollete, así es como se distribuyen los electrones en un atom, van por capas, van por capas. Y se rellena así, esto para acá, esto para acá, entonces te van a dar por ejemplo el carbono, tú mira el número atómico. 6, y va contando, 1s2, 2s2, ya lleva 4, 2p2, pues ya lleva 6, esa es la configuración del 3 del carbono. El azufre, vamos, que tiene 16, azufre. 16, 1s2, 2s2, 2p6, ya llevo 10, 3s2, 3p4, ya llevo 16. El átomo más estable es el que está más cerca de que tenga ose. Por ejemplo, el carbono, si gana 4 se convierte en neón, y si pierde 4 se convierte en helio. No va a perder 4, gana 4, es más estable el neón. Pero para que se convierta en el más estable tendría que ganar 2 electrones, eso no pasa en la vida real. ¡Cobalto! 27. Por ejemplo, el carbono, el silicio, el silicio, lo mejor que podría, digo el silicio, el azufre, lo mejor que puede hacer es ganar 2 electrones, se convierte en argón. Es el átomo más estable. Si pierde se convierte en el anterior, que es el neón. ¡Cobalto! ¡Cobalto! Hay un enemigo de Hulk, la masa, que era el hombre de cobalto. Que le pega un puñetazo y lo revienta y explota. ¡Ha muerto el hombre de cobalto! ¡Ha muerto el hombre! No mueren nunca. Luego, no, es que exploté, pero me protegió la radiación y aquí estoy otra vez. Te queda fuerte y flojo. 20 llevo. Voy por aquí, ¿no? 4S2, ahora iría al 4D, pero me quedan 7, 4D7. ¿Cuál es el más estable del cobalto? Está complicada la cosa. Pierde 2 y se convierte en argón. Anda, a dos o tres. De las que tiene ahí, anda. ¿Pónde íbamos? De aquí. De aquí. De aquí.